No se me olvide de nombrar al director invitado de Campillo, también para nosotros es un honor de tener aquí estos días, estos ensayos. Yo creo que sería justo que te mirar ahí en este concierto con un pequeño beat de la malagueña, en lo cual no hemos conocido entre nosotros en Chile, en la riqueza. Yo pienso que debería ser el que termine el concierto. Muchas gracias. Bien, pues como el invitado siempre va al final, como marcan los protocolos, es el momento de terminar el concierto con un pequeño beat de la malagueña, como bien decía el director titular Mario González García. Ahí le ven en escena a Antonio Campillo Sabra, un director que se ve muy internacional. Bueno, pues con el suite de la Andalucía de la malagueña despedimos la retransmisión de hoy. Gracias por acompañarnos. Tienen más información en el Twitter de la banda sinfónica de la Universidad de la Laguna, arroba banda ULL, y también a través del canal internacional, nuestra página web y redes sociales de Google Plus y Facebook. Un beso y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.